Amigos, si yo influyo, bueno, vivimos en un entorno en donde es posible la vida. Hay una serie de recursos que hacen posible que haya vida y sobre todo que haya vida humana. Y precisamente porque nosotros somos los seres superiores de todas las demás criaturas, hemos de cuidar esos bienes con visión de futuro. Porque en algunas ocasiones podemos pensar, bueno, pues, ¿qué importa? Yo más o menos voy a cultivar estas cosas, no importa que duren demasiado, porque, bueno, pues se va a alcanzar para mí y para mis hijos. Y ahí quedamos. Y no, sí tenemos que tener una visión solidaria a un futuro muy lejano. Pues sí, porque las personas que vengan detrás de nosotros tienen que encontrar esto habitable y bien habitable. Por eso, pues, hemos de saber cómo usar y cómo aprovechar los recursos no renovables. Lo sabemos perfectamente, esos recursos son materiales, se acaban, se agotan y en un momento dado, pues, ya no las personas que vengan detrás de nosotros ya no van a contar con eso para su propia vida. Se agotó. Ahora, las personas tenemos mucha capacidad para ir buscando sustitutos, para ir haciendo combinaciones, para ir, pues, tratando de aprovechar otros recursos que no habíamos descubierto. Y así, por ejemplo, bueno, pues, todo lo que provoca energía, pues, vamos descubriendo muchas otras posibilidades de energía. Y eso, el hombre lo tiene en sus manos. Bueno, esos son los recursos no renovables. Pero los recursos renovables también los tenemos que cuidar. Porque si nosotros, aquellas especies que se reproducen, nos empeñamos en agotarlas, las desapareceremos sobre la faz de la Tierra y tienen una función. Tienen una función de equilibrio entre las especies. Tienen una función también, pues, para el alimento de las personas o el alimento de otras especies para que subsistan. Pueden también utilizarse para otros beneficios humanos. Pueden ser también compañeros y pueden ayudarnos en nuestra propia defensa. Entonces, sí cuidar esos recursos, porque este espacio que nosotros tenemos sobre la Tierra, no sabemos quién vendrá detrás de nosotros, pero se lo tenemos que dejar bien, con un relevo consciente de que aquellas personas que no conoceremos, sí de alguna manera agradecerán a los antecesores, cómo les han dejado las cosas preparadas. Esa responsabilidad es bellísima, porque se lo dejamos a personas que vienen detrás de nosotros. Para ello influyó Anateria López de Viergo. 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 Gracias.